Bueno, carrerita con los Sánchez No tengo ni idea de cómo va a ser, o sea Lo que sí que sé es que es un poco imposible, así que vamos a ver Que nos encontramos por acá Con Paquito Bueno, sí que empieza la carrera, y esta carrera está bugueadísima Lleva media hora para empezar Paco, haz algo Tírate un peo o algo, tío, no sé La verdad que se ve ahí un trozo de mierda En el culo de Paco Y yo, hermano, no empieza, tío Y yo, hermano, ¿qué tipo de bug es este, loco? Bueno Está guapa la carrera, eh En plan, está un viaje guapa, tío Me flipa, tío, vaya curvas Vaya velocidad que podemos llegar a alcanzar en esta carrera Y yo, hermano ¿Qué pasa? Mira Bueno, pues nada Aquí estamos, amigos No comienza la carrera Pero es que esto no me ha pasado en la vida Que se quede pillado aquí Chavales, si hay alguien que... ¡Hombre! Pero no ha pasado nada En plan, no se ha ido nadie ni nada Ha sido como... No sé Bueno, hasta luego Creo que se va a caer todo el mundo ahí Eh, ¿por qué no me deja aparecer? Bueno, que no deja aparecer No deja aparecer Ahora sí ¿No? En cualquier momento de la carrera Mantén pulsados triángulos Pero sí que no puedo Bueno, chavales Vamos a intentar no matarnos Porque creo que como nos matemos Nos vamos a quedar con la pantalla en negro Para siempre Esta carrera está hackeada Esta carrera está hackeada Os lo digo en serio O sea, esto no es normal Y yo, hermano No te me matas ¿Puedo aparecer? No puedo aparecer Vale, me voy a matar Me voy a matar O sea, cuando le doy a reaparecer Se me queda el... La moto pilla Mira, le doy a reaparecer Ah, vale Ahora, ahora, ahora Ya me ha cargado Abajo a la derecha Hermano, ¿qué cojones? La carrera está hackeada, eh Ok Eh, no sé, tío Cojo un bache con la moto Y me muero No sé, tío Me he tago con el hue... O sea, me he tago con el tanque de gasolina En el huevo Eh, bueno Está la cosa un poco trusquía, amigos O sea, yo solamente diré eso Porque hay peña Que se ha pasado esto hace media hora Y nosotros seguimos aquí Como buenos desgraciar Vale 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 Con calma, con calma No me quiero morir ahora aquí Por favor No quiero Soy una persona Que quiere vivir Un poquito Bastante Vale Con calma, con calma Vale Está hecho, está hecho, está hecho Vale Vale Eh, chavales Que remontar esta vaina Uh, mucha carrera, tío Vienta de ser De típica La carrera Ah, y es que ponía la carrera Que se recomendaba sin contacto Ya decía yo Ya decía yo Que cuando alguien te recomienda algo Es por algo, obviamente Eso Bueno, tampoco hace falta Tampoco hace falta mucha carrerilla Fíjate La carrerilla he cogido y me he pasado Así que No hace falta mucha carrerilla, eh, amigos O sea, no os preocupéis Uf, esto va a ser complicado, eh Nadie se lo ha pasado Es que esto es complicado Tela, eh Esto es complicado Pero tela del telón O sea, os lo digo en serio Pero telita del telón No llego, loco Uf Chavales, tela con esto, eh Tela con esto, tío Uf Encima somos 8000 coches aquí Vamos, que se van a venir los lloros Ya te lo digo yo Nah, que mal saltado, por Dios Era un buen salto para pasárselo, eh Pero he saltado fatal No entiendo por qué No entiendo por qué Eh Hay un tío que se lo ha pasado ya, eh Vale, este salto creo que es bueno Creo que la clave va a ser clavar todo el tiempo el capó, eh Porque como caigamos con la rueda No, me paso, me paso Pero vamos Completamente Que mala suerte, tío Fatal, eh Fatal Lo estamos haciendo fatal Así de claro te lo digo Así de claro Está liando ya aquí Chavales, nos lo pasamos ya O esto nos vamos a arrepentir muchísimo Vale, vale, vale Entramos Hay que pasárselo ya O sea, pero ya Porque si no esto se va al mar aquí la de Dios Lo siento, amigo La verdad es que no sé cómo cojones Te has caído Así En plan, vale, sí Porque le he metido yo un tortazo Pero hermano Se ha caído como muy a lo loco, ¿no? Vale, último salto, tío En plan Tío, vaya Yo te lo juro, eh Lamentable, tío Es que no puedo ser más lamentable, tío Era facilísimo, hermano Gua, tío Te lo juro, eh O sea, lo teníamos hecho, tío Lo teníamos hechísimo Hechísimo Estaba hecha la vaina, tío No, no, no Espera, me mato Lagunas, eh Lagunazas, tío Era la de antes Era la de antes En la que había que pasárselo Ahora ya lagunazas Pero lagunazas gordotas Y yo, hermano ¿Qué pasa? Parece que las ruedas están hechas de gelatina ¡Se desliza el coche! Vale, primero A ver, yo espero que la carrera sea complicada Y que la peña, aunque se lo pase Se quede pillada En alguna zona Que tenga después, ¿sabes? A ver, si pongo el coche así El coche no rueda Ahí está, bueno Rueda un poco Pero tampoco me mato Vale ¿Por qué tengo el coche rosa, tío? Vale, creo que el salto este también es bueno Pero es que creo que me voy a matar, tío Vale, no me mato, me mato Último salto, tío, va Es el último, tío Es bueno, es bueno Es bueno Vale, bien clavado, bien clavado Muy bien clavado, loco Muy bien clavado, hermano Está hecho, ¿eh? Madre mía Me he cagado, me he cagado Cuando he visto el chuse delante Vale, tengo el coche por delante Redentado de frenar con el capó Pero es que era la única manera de frenar, amigos O sea, con la rueda no se puede frenar Entiendo Vale Vale Bueno 6.27 La clave está en pillar a los que están por delante Obviamente Como todo en una carrera, amigos Veamos a ver si es posible, tío Están en el quinto pino O sea, qué guapo esto, ¿no? Vale Vale, vamos a ver, ¿eh? Tengo ni idea de lo que habrá que hacer ahora por aquí La verdad No me esperaba esta moto para nada Oh Majam Espero no matarme, por fi Soy joven para morir, por favor Buah, este terreno es el perfecto para esta moto, ¿no? En plan Acuático y terrestre al mismo tiempo Vamos Vale Vale Dale, 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 dale Pues va lentillo, en verdad Vamos a meterle esto Ostras, ahora sí que va rápido, ¿eh? Como se nota el modo acuático de la moto, ¿eh? Dios ¿Cómo acelera la desgracia? Vale Eh, el primero lo tengo a dos minutos, ¿eh? El primero lo tengo a dos minutos, chavales O sea, podemos envejecer aquí, ¿eh? Podemos envejecer y no lo pillaremos Vamos Modo acuático Bueno, por aquí espero Ostras, va súper chetao, ¿eh? Hay poquita agua y como que roza con el suelo y va rápido O sea, más rápido de la cuenta Vale No sé por qué algo me dice que si hubiera dejado el modo, eh... Acuático, esto lo hubiera subido súper rápido Porque no... No sé Se hubiera deslizado, ¿sabes? Bueno, amigos Deseenme suerte porque quiero remontar esto Por favor Víndete a hacerlo lo más rápido posible Para pillar a los primeros Que sinceramente es mi objetivo ahora mismo aquí Vale, marcha atrás Vale, tranquilo porque vamos a hacer aquí una cosilla Muy guapa Vale Pues va a ser que... Ostras, espérate No, no, no Es que puedo hacer ahí un truquele Pero paso, paso Vale, están por ahí delante los primeros O sea, no están muy lejos Tiene que haber una zona ahí complicada y ya va algo Cuidado, amigo Bien Dale, dale ¡Ha pillado! Hermano, esa persona acaba de pillar el punto Reboleándose y... En plan, lo habéis visto, ¿no? Es que creo que se ha caído y ha pillado el punto sin querer o algo, eh O sea, te lo juro Vale, ya está A punto de matarme No llegar hasta el punto tan pegadito ahí Y hasta luego Hermano Eh... Me sorprendes, Paco Te lo juro Hermano ¿Qué pasa, tío? ¿Te puedes subir? ¡Hombre! Gracias, amigo Es usted Voy a darle Vale Eh... Vale, un poquito para adelante Ahí estamos Puf, parkour andando Chavales, odio esto, tío Los parkour andando, tío Me ponen un poco Nerviosito Porque no creo... O sea No controlo del todo bien yo Mi personaje, ¿sabes? ¡Uf! Vaya Me he reventado la boca Voy a coger Por aquí Uf, madre mía Me he matado de milagro En verdad tendría que coger por el otro lado Porque lo tengo mejor controlado Ah, pero es fácil, ¿verdad, eh? Mira cómo voy andando, tío Voy a gazapayllo, tío Bueno, espérate que me mato, eh Ha gazapado, amigos Hermano, me voy a matar, eh Me voy a matar Algo me dice que me voy a matar Te juro que ha saltado solo Os lo juro, eh Os lo juro Por Snoopy Que esta persona Ha saltado solo Porque le ha salido del huevo Os lo juro Bueno, amigos Yo de verdad Eh, 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 eh No, no, no No entiendo nada, chicos No entiendo nada Vale, pero ya sigo riendo Así me entiendo yo mejor Y yo, hermano Madre mía, de verdad El salto ese final Es que ya sabía que me iba a matar O sea, sabía que me iba a matar, tío Se me estaba yendo ahí El deillo Y digo, verás tú, tío Vale 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 Eh, voy cuarto Hermano, pensaba que iba segundo, eh Porque solamente veía uno, hermano La peña está súper lejos, tío Bueno, a un minuto y dieciséis El primero Algo, algo le hemos restado Voy a poner un poco el sal de suscriptor Porque hay aquí más spam Que en la guerra, tío Te imaginas que en la guerra O que era spam, tío En plan Eh, llevamos AK-47 Puesto en todos lados, tío Llevamos AK-47 Llevamos AK-47 Bien espacio Ojo Vale, no sé cómo ha salido bien Pero ha salido bien Vale, cuidado, eh Me ha entrado hasta calor, tío Con Con la caída esa que acabo de tener ahí Vale Vale, esto es fácil Esto es fácil 24 puntos y 27, eh Se termina Se termina la vainilla Ah, termina el primero Vaya Chavales Es que Había ¿Vale? Pues eso Ha sido en el principio Cuando la hemos liado, tío Ha sido en el principio Que hemos tardado la vida En la vaina esa Uy, segundo, eh ¿Qué? Espérate ¿Eh? A ver, tengo que ir por abajo, ¿no? Pero no tengo más antes ¿Tengo que ir por abajo? ¿Por arriba? ¿Por dónde tengo que ir? Hijo Porque es que yo aquí Yo aquí no estoy entendiendo nada, eh No, por arriba no tengo que ir No Era por abajo Tío, si es fácil Tienes que ir andando Y dejarte caer Ya está Está tirado, tío Está tirado Estaba tirado Mira, no, pero Ah, no, no Voy cuarto ya Podría haber quedado segundo, eh Podría haber quedado segundo Y como buen Paco El retrataco El retrataco Pues la vamos a palmar de nuevo Porque así soy yo, chicos Complicado y aturdado Vale Bien Muy bien, campeón Vale, ya está, ya está Bueno, pues voy Sigo segundo, eh Vale Esto está ganado, eh Bueno, ganado Segunda posición O sea, primero ya Obviamente No vamos a quedar Vamos Vamos Ay, equipo Y rampita final ¿Qué es eso, tío? Parece la portada de un juego de Pokémon No entiendo este final así ¿Qué significa ese icono, tío? No tengo ni idea Bueno, amigos Segunda posición Se ha intentado Pero hemos comido caca Como de costumbre Porque somos unos mancazos Vamos a ver No y no